En esta posición de la partida juega entre Donny Thorpe contra Mundell en 1892 el negro acaba de jugar caballo G6 y esto va a dar opción para que el blanco explote el expuesto rey negro y juega al fin de 3 caballo por caballo, se pone goloso el negro y no prevé las consecuencias, dama H5, jaque el caballo vuelve a G6 al fin por caballo, jaque había que jugar obligado peón por al fin entre la torre pero ahora el rey negro juega E7 que es horrible y Donny Thorpe lo mira, no lo puede creer y le dice, bueno, con permiso compadre, tengo que pintar dama por peón, buenísima movida peón por dama al fin G5 mate espectacular mate Donny Thorpe